Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos 22, del versículo 1, hasta el versículo 22, el apóstol Pablo cuenta su testimonio. Estando orando en el templo, tuvo un éxtasis espiritual. Y el Señor se le presentó y le dijo, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán aquí tu testimonio. Señor, yo los perseguía, yo los metí en las cárceles, consentía en su muerte. Sal de Jerusalén, porque no recibirán aquí tu testimonio. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.